hola a todos cuando los airpods de apple fueron presentados en diciembre de 2016 despertaron mucho interés que fue por un lado por gente que estaba encantada con ellos y por otro lado otros como siempre ocurre con este tipo de productos echaban peste por el precio ya que en españa su precio oficial es de 179 euros he tenido la oportunidad de estar probando los durante tres semanas con un iphone 7 plus y un ipad también deciros que he visto montones de vídeos y análisis donde se presentan auriculares y nanómbricos chinos como una alternativa real de los airpods y por ello quiero contaros mi experiencia hasta la fecha actual habré probado contando estos q y que tengo en mi mano unos cuatro modelos distintos de este tipo dispositivos que van desde los 30 euros aproximadamente hasta los 45 euros de estos q y t1 pro concretamente este modelo me ha llegado desde españa desde la tienda llamada power planet online la cual es distribuidora de la marca creo que todo el mundo sabe que apple marca tendencia si saca un móvil con notch empiezan a salir otros teléfonos como setas con esa característica si quita el jack de auriculares en su smartphone otras marcas empiezan a hacer lo mismo y si saca unos auriculares inalámbricos con una cajita que no sólo sirve para guardarlos sino que también sirve para recargar los otros se quieren subir al carro sacando modelos bastante similares en funcionalidades aunque los airpods son los auriculares mejor optimizados que he visto nunca para la interfaz de conexión conectarlos al sistema operativo a ellos es súper intuitivo y fácil simplemente teniendo el bluetooth de tu móvil iphone encendido hay que abrir la tapa de la cajita donde se guardan los auriculares directamente el iphone los detecta y no sale un breve asistente si es la primera conexión y si no automáticamente ya estará todo emparejado y funcionando hacer esta misma conexión en los q y no es igual de rápido los sacamos de la caja y encendemos cualquiera de los dos tocando su superficie exterior si es la primera vez debemos mantenerlo pulsado hasta que el led se ponga a parpadear en azul y rojo si no con esperar a que el led se ponga de color azul vale si ya los hemos vinculado alguna vez automáticamente el móvil los empareja si no debemos ir a los ajustes bluetooth de nuestro teléfono para encontrar los auriculares y vincularnos al igual que ocurre en los airpods con esto se puede usar sólo un auricular así que para usar los dos tenemos que encender el otro de manera explícita de este modo busca a su compañero y se emparejan ambos en los airpods esto también está mucho más logrado simplemente si queremos usar sólo uno sacaremos uno de la caja y ya está si alguno se está preguntando los airpods se pueden usar en android la respuesta es que sí aunque se vuelven un poco más limitados en cuanto a la interfaz de uso realmente están optimizados y pensados para ellos los baratos también se pueden usar en ellos por si alguno se lo pregunta las cajas en este tipo de auriculares son algo clave ya que son el sistema de carga tiene una batería interna que recarga la propia batería de cada uno de los auriculares por este motivo los airpods abajo tiene una toma lightning para que recarguemos el estuche mediante el cable y lo mismo ocurre con los QCY tenemos un puerto micro usb para la recarga además en este caso tenemos unos leds que nos indican el nivel de carga aproximado en los de apple no hay leds porque saber cuánta batería tienen es muy sencillo abres la tapa y en tu iphone ya te lo pone te lo dice para la caja y también te lo dice para los auriculares por separado la autonomía también juega un punto a favor de apple sus dispositivos duran según mis pruebas sobre las 5 horas si los ponemos a un volumen medio en cambio los baratos me han durado con una carga unas 3 horas y 20 minutos aproximadamente a un volumen del 60 por ciento cuando metemos los airpods en la caja automáticamente empieza su recarga con que estén 15 minutos dentro pueden conseguir autonomía para estar funcionando unas 3 horas el estuche permite recargar los airpods con su batería interna más de 4 veces en los QCY el estuche cuenta con 750 miliamperios a la hora de capacidad y es capaz de recargar los cascos unas 5 veces respecto a la comodidad de uso los airpods son sacarlos de la caja colocarlos en la oreja y ya está no hay que cambiar ni ajustar nada con ningún plástico o tapón de silicona quedan muy bien fijados de hecho me ha sorprendido porque no se caen haciendo deporte su ergonomía está muy bien pensada los otros tienen dos elementos de silicona que pueden ser cambiados de hecho en la caja nos vienen distintos tamaños el primero de ellos es el tapón que se introduce en nuestro canal auditivo ya que son auriculares tipo lineal y la segunda parte es clave para que gracias a la forma de la oreja queden totalmente enganchados a favor de los baratos tengo que decir que escogiendo el tamaño adecuado de dichos complementos no se caen y provocan un gran aislamiento exterior dejas de oír bastante lo que ocurre a tu alrededor cuando te los instalas en los de apple no ocurre eso no te aíslan si los tienes puestos sin música ya que escuchas perfectamente todo lo que ocurre a tu alrededor esto puede ser una ventaja o una desventaja según en qué situación los airpods nunca han tenido ni un problema de conexión con el iphone es decir ni una sola vez en tres semanas ha perdido la conexión uno de los dos auriculares esto no lo puedo decir de los otros porque es un problema recurrente que he ido experimentando en todos los auriculares baratos de este tipo que he podido probar hay momentos puntuales en los que se pierde la conexión de uno de los dos y se dejan de oír estos que tengo yo en concreto se conectan por bluetooth 4.2 al teléfono mediante uno de los dos y luego el otro se sincroniza con el compañero por defecto sin configurar nada he experimentado un cierto número de desconexiones se perdía el audio un par de segundos y luego volvía lo que leí por internet es que esto en este caso concreto se puede mejorar si activamos las opciones de desarrollador en nuestro teléfono android y después seleccionamos el códec de audio denominado sbc para la transmisión bluetooth así lo hice y parece que algo mejora pero aún así podría decir que por ejemplo escuchando música durante unos 40 minutos con ellos he experimentado tres o cuatro pérdidas de conexión de uno o dos segundos también he notado que si se ven vídeos con los baratos hay un cierto lag que hace que la voz no vaya acorde con la imagen aproximadamente medio segundo habrá de diferencia con los de apple esto no me ha ocurrido ambos dispositivos nos permiten interactuar con ellos mediante toques dos toques en el auricular derecho en el barato hace que pasemos de canción en el izquierdo va a la canción anterior un toque si nos llaman nos permite coger una llamada y hablar ya que incorpora micro interno algo similar ocurre con los serp o aunque son más configurables ya que podemos elegir diferentes acciones desde los ajustes bluetooth y también sirven para contestar llamadas porque tienen micro una cosa que me ha gustado mucho es que si nos quitamos alguno de los airpods de la oreja automáticamente se pausa la reproducción y si nos lo volvemos a poner comienza de nuevo la calidad de sonido cuál es mejor si la más mínima duda es superior la de los airpods es algo entendible teniendo en cuenta la diferencia tan grande de precio a los de apple les daría una nota de un 8 en este apartado sin llegar a ser excelentes podemos decir que son notables a los baratos les daría un 6 les falta algo de cuerpo y sobre todo los bajos no son su punto fuerte flojean un poco en resumen hasta la fecha no encontrado unos auriculares inalámbricos baratos de en torno a los 50 euros o menos que puedan competir a un nivel razonable con los airpods a pesar de que el producto de apple es muy caro hay que reconocer que han hecho un muy buen trabajo esto ha sido todo por hoy si te ha gustado el vídeo dale un like y suscríbete a mi canal y